Gloria a Dios, ven a brindar fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Gloria a Jesús. ¡Aleluya! Santo es el nombre de Dios, un poco más con tu hermano, eso es ti. ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde quiera que tú vayas? Todo ojo te verá. Es mentira, no es verdad, que la vida a quien te da, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Una vez más y diciendo, eres polvo y nada más. ¿Quién diga? Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. El Señor te dice, Cristo esta noche viene a pedir tu ánima y lo que has guardado de quién será. ¡Aleluya! El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin contaminación con el mundo. ¡Aleluya! No pienses escapar de la ira del Señor Profecias que se han cumplido y otros son cumplintestas Un diluvio no vendrá, pero eterno así será Quiemala a tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Una vez más y diciendo Eres polvo y nada más Quiemala a tu cuerpo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Así que acuérdate, hoy estás contigo Mañana no lo sabes, procura tus oraciones con mi licencia Y toca los ojos, entiendo a Dios Aleluya Aleluya Nada tienes, eres polvo y nada más Ahora pregunto, ¿qué tenemos aquí en este mundo? Nada, pregunto ¿qué tenemos con Cristo Jesús? Ahí tenemos la vida eterna Así que procurar salvación con diligencia hermanos ¿Amén? Nada más vida solo es como polvo ¿Amén? Porque a mí que van a brindar fuertes aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Amén? Deben seguir cantando ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar este canto Dice He peleado Pero no es la papaya Sino que es la batalla ¿Verdad? He peleado La batalla He ganado He peleado He ganado Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 He peleado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado la carrera, He peleado, he ganado, 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 he ganado ¡Unimos rey de rey! ¡Señor de la Cachura! ¡Diábola, rey! 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 ¡Diábola, re ¡Ayuda a tu tierno! ¡Ayuda a tu tierno! ¡Ayuda a tu pueblo pobre! ¡Ayuda a tu tierno! ¡He peleado! ¡He ganado! ¡Ayuda a tu tierno! ¡Ayuda a tu tierno! ¡Ayuda a tu tierno! de la justicia y actuar el arroyo el arroyo el arroyo los primeros aplausos del rey del rey y señor de señores arigatad curupra censura en cálpera ame esta tarde también será que Dios que tu va a bien se puede, se puede, se puede se puede tomar se puede tomar un presencia más iglesia más, más, más levantamos, levantamos levantamos adúralo adúralo eso es adúralo 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 Gracias por ver el video.